¡Hola! Bienvenidos a ScraftCrafting y yo soy Vanessa. En esta ocasión haremos un portarretrato móvil y espero que les guste. También quiero aprovechar para mandarle un saludo a Macarena Nievas y a Villena, su hermana. Una disculpa por este saludo un poco tarde, pero aquí se los dejo. También quiero saludar a Jade Torres. Estos serían los saludos de hoy. Espero que les guste el tutorial. Si es así, denle like y suscríbanse. Y pues los dejo con él. ¡Hasta la próxima! Haremos un portarretrato móvil. Es fácil de hacer y rápido. Y se necesitan pocos materiales. Necesitamos de cartón, puede ser de una caja de cereal. Papel de co, lo pueden descargar de la página de Facebook. Una regla. Lápiz. Tijeras. Cúter. Cinta doble cara o pegamento de su preferencia. Elementos para decorar. Listón. Y una fotografía. Haremos una medida de 30 centímetros de ancho por 22 centímetros de largo. Después, decoraremos nuestro cartón. Pueden utilizar la hoja decorada y hacerle un marco alrededor. O también forrarla de papel kraft como lo haré yo. Ya que hayamos forrado nuestro cartón, lo que haremos es comenzar a decorarlo. Yo utilizaré washi tape. Ustedes también pueden utilizar cinta decorada u hojas de colores. Después, haré un marco que lo pondré en los cuatro lados. Después, tomaré un pedazo de papel de eco y lo corté de 5.5 centímetros por el largo del papel. Y continúo decorando. Después, haremos una medida casi en medio del cartón. Con la regla y el lápiz, marcamos una medida a los 8 centímetros, contando desde la parte inferior. Y unimos con una línea. Después, haremos una marca a los 3 puntos. 5 de ambos lados, justo en donde marcamos la línea anteriormente. Esto nos servirá como tope a la hora de recortar con el cúter. Tenemos que hacer una abertura en la línea que marcamos. Nos tiene que quedar de esta manera. La dejamos de lado y tomamos una fotografía, la que nosotros queramos. Lo que yo haré es hacer un círculo. Tomaré el rostro que quiero y con algo circular lo trazaré. Esto también depende del tamaño de la fotografía que quieran utilizar. Ahora lo que haremos es, del lado, al revés de la fotografía, colocar unos pequeños papelitos. En este caso, yo lo haré de 3 centímetros los dos. Por 5 centímetros. Ya que tengamos nuestros pequeños pedazos de papel, los doblamos a la mitad. Les recuerdo que estas medidas dependerán del tamaño de la fotografía que recorten. En los papelitos lo que haremos es colocar pegamento en una de las pestañas que doblamos. Y las pegamos en la fotografía. Tenemos que tener cuidado donde queremos pegar los papelitos. Para que quede recto o de manera de lado en la fotografía. Marcamos muy bien y doblamos las pestañas. Para que a la hora de juntar, se haga una sola y la podamos meter en la línea que recortamos con el cútero. Podemos decorar en esta parte. Tenemos que tener cuidado que las pestañas no se peguen en el cartón. Y comprobamos que el móvil funcione. De esta manera funcionará. Ahora lo que haremos para poder colgar nuestro portarretrato es hacer unas perforaciones en las dos esquinas. Y amarramos con un listón o estambre. Y lo único que faltaría será decorarlo. Y listo. Y ven, así funciona nuestro portarretrato móvil. Espero que les haya gustado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!